¿Cómo entender eso desde la perspectiva de un economista? Sobre la base de comprender que también se le etiquetó como un presupuesto histórico. Bueno, para mí el mensaje es positivo, pero debemos entender cuáles fueron las verdaderas palabras que el presidente Bukele dijo el día 15 de septiembre. Él dijo que el presupuesto no iba a traer nada de deuda para gasto corriente, para deuda de inversión, si para obra de inversión se iba a traer. Aunque no lo quiera porque ya tenemos nosotros lo que se conoce como préstamos de arrastre, que ya préstamos que han sido firmados en los años anteriores, cuyos desembolsos duran a veces hasta cinco o seis años. Y eso vamos a seguir teniendo ese tipo de desembolsos y que implican también deuda. Pero lo importante es que ya no habrá deuda para el gasto administrativo del gobierno, para pago de salarios, para pago de intereses de la deuda pública, para la compra de bienes y servicios. Porque si eso, si se recurre a deuda para financiar este tipo de gastos, significa que la administración pública vista globalmente es indeficiente. ¿Por qué? Porque debería de funcionar a partir de los ingresos corrientes que tiene y no buscar financiamiento, es decir, endeudamiento para ello. Las palabras dichas por el mandatario en el contexto del 15 de septiembre no se va a recurrir a un tan solo centavo de deuda. Pero deuda para gasto corriente. ¿Qué significa eso? Que sí puede haber para otras áreas. Y va a haber, porque ya lo dije, hay préstamos de arrastre que implican que estos préstamos se contrataron tres, cuatro años atrás y que para el año 2025 todavía tendremos desembolso. Y eso implica operación de deuda. Y si va a necesitar deuda, ¿qué? Para salud, para educación, etcétera, ahí también irá endeudamiento. Es decir, incluso nuestra legislación en lo que es la ley de la administración financiera del Estado, ahí expresa y tácitamente prohíbe financiarse, es decir, endeudarse para gasto corriente. Lo que está haciendo el señor presidente, el ministro de Hacienda, es precisamente ceñirse a lo que dice nuestra legislación en esa temática. Ahora, esto pasa por comprender que entonces no podría ser esto la antesala de un movimiento fiscal que se podría tener a partir del ejercicio acostumbrado al que hemos estado en la historia de este país, que siempre cuando se habla de una situación de esa naturaleza es porque a lo mejor vengan más impuestos. Yo creería que no. Solamente con el hecho de administrar adecuadamente la materia tributaria impositiva en el país podemos lograr mejores ingresos. En este momento El Salvador tiene lo que técnicamente se conoce como presión fiscal, que no es otra cosa, presión tributaria, perdón, que no es otra cosa más, que el total de tributos divididos entre el PIB andamos alrededor del 20%. Es el promedio de América Latina. El Salvador jamás había tenido tan alto este ratio. Hemos venido, allá en los tiempos de que se firmaron los acuerdos de paz de 8, 9, 10%, se ha venido incrementando paulatinamente y en los últimos tres años hemos andado alrededor de 20%, que es el promedio de América Latina. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Es administración tributaria adecuada. ¿Es importante si esto se da en un contexto bajo qué clima económico se genera? Y sobre todo cuando se trata de poder interpretar bien esas palabras en las cuales esperamos que el país tenga una buena sanidad o es que realmente estamos en un estado bonansible de la economía para poder hablar en esos términos. Yo creería que, bueno, se ha cambiado la tendencia del crecimiento económico. En los últimos cinco años ya tenemos hacia arriba el crecimiento económico y antes lo traíamos en declive. Ahora estamos creciendo que 3, 5, esperamos que el próximo año ande por ahí similar, cuando el promedio veníamos de 2% de crecimiento. Por lo tanto, eso también es positivo en términos de crecimiento. Pero nos habíamos quedado en qué se puede hacer para mejorar la captación tributaria. Diversos organismos internacionales, Cepal, el BID, el Banco Mundial, el AID, han dicho que en El Salvador la evasión del impuesto a la renta de las empresas ronda un promedio de 50%. ¿Qué significa esto? Que si se socan las tuercas en términos de mejorar la eficiencia administrativa tributaria en el impuesto a la renta, se pueden lograr muy buenos resultados de ingreso tributario al respecto, sin necesidad, como lo dice ahí, de subir el IVA. ¿Cuáles serían los efectos de largo plazo cuando se trata de ver que también hay una deuda pendiente que pagar? Que entiendo no es de hoy de este gobierno, sino que ha venido creciendo en las últimas décadas. Definitivamente, si nosotros tenemos endeudamiento que va para 30, 40 años, se contrató. Para decir algo, el endeudamiento del puerto de la Unión se contrató para 40 años. Llevamos apenas 25 años pagándolo, faltan todavía 15 años de ese préstamo. Es decir, tenemos una deuda a ese respecto que hoy anda cerca de los 31 mil millones de dólares, que representa entre 85 y 90% del producto que lo debemos de pagar. Perdón con lo que me había olvidado antes. Se llama subasta inversa, un mecanismo de compras públicas que nos puede lograr ahorros significativos equivalentes a 2, 3% del IVA si eso se hace de forma adecuada. Es decir, no es indispensable subir el IVA como lo pide el Fondo Monetario Internacional y que no le está pidiendo en la actualidad, desde 2012, es la misma cantaleta que el fondo trae de subir dos puntos del IVA. Yo me he reunido en varias ocasiones con misiones de ellos y les he dicho, miren, ¿y ustedes por qué en su ADN solo tienen suban IVA, suban IVA, suban IVA, cuando eso trae efectos negativos hacia la población más necesitada? Está en su ADN. Cuando uno les dice, miren, hay otros métodos alternativos para lograr probablemente mejores resultados y eso ustedes no lo aplican. Deberían de hacerlo. ¿Es sinónimo de quitar plazas, de eliminar plazas dentro del Estado? No, es de eliminar plazas, pero no necesariamente desempleo, porque son plazas que no han estado utilizadas, que venían en el presupuesto 2024 no han sido ocupadas, por lo tanto, dice, para el presupuesto 2025 esas plazas ya no van. Además, dice, miren, las personas que están en edad de jubilar, por favor, jubílenlas para darle espacio también a los jóvenes que no están logrando ingresar al mercado laboral porque arriba hay un tapón, así se le llama, en términos del mercado laboral, porque las personas de edad jubilar no se van, por lo tanto, no permiten que las plazas puedan ser ocupadas por los que están ingresando al mercado laboral. Es decir, son ese tipo de temas que ahora están en discusión. Y sobre todo, colocando al presidente, las citas que decía, en esta nueva etapa tiene dos grandes desafíos. El primero es superar la cultura del más vivo y la segunda es entender que los pasos importantes se van a ir dando paso a paso, poco a poco, decía el presidente. Bueno, la cultura del más vivo, digamos, con los empresarios que están evadiendo, según los organismos internacionales, un 50%, por lo tanto, quitarle la viveza a los empresarios que están evadiendo y también controlar mejor lo que es el IVA y de ahí cambiar la figura que se tiene respecto de si es evasión o apropiación indebida del IVA. Para mí es apropiación indebida, no hay evasión en el IVA, porque esos recursos no son de los empresarios, sino que los empresarios ahí actúan como la caja captadora del IVA para que se lo sea trasladado al presupuesto, al Fondo General. Y si no lo pagan, eso se llama apropiación indebida. En otras palabras, eso es robo lo que hacen. ¿Cuál es la información actualizada que nos tiene? ¿Cuál es la información actualizada que nos tiene que ver en el IVA? ¿Cuál es la información actualizada que nos tiene que ver en el IVA? Y creo que el día jueves se advierte, según los especialistas, en algún momento que vamos a tener quizás la mayor cantidad de agua que nos pueda caer. Bueno, están sucediendo varias cosas. Recordemos que el mes de septiembre, estadísticamente, es el mes más lluvioso del año. Ahora, pues ya, tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico se han activado. Esto significa que estamos recibiendo, pues, de ambos océanos diferentes sistemas. Por una parte, en el Pacífico, pues, está la tormenta tropical John. Esta tormenta está afectando directamente a México. Y luego, en el Océano Atlántico, pues, se tienen varios sistemitas. La verdad que lo que esto se, como se define esto, es como un giro centroamericano, se le podría llamar. Aunque todavía hay condiciones que no son propicias para técnicamente amarle giro centroamericano. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de clima, simplemente decimos, va a llover. Ese es el pronóstico de esta semana. Vamos a tener bastante lluvia. Tenemos este otro sistema también que está en formación en la costa de Nicaragua y Honduras. Este sistema se va a estar moviendo hacia la península de Yucatán. Es decir, no pasa por encima de nuestro país. Pero, obviamente, ya tenemos este sistema en el Pacífico. Tenemos la zona de convergencia, que son estas nubes que se acercan a la costa. Vamos a poner ahí, está la imagen satelital con este. Y luego tenemos este otro sistema que está ya en el Atlántico. Y todo esto se combina y lo que nos produce, digamos, la suma de todos estos factores que tenemos, pues, es este campo de presionario que nos está dejando acumulados de lluvia bastante significativos. ¿Qué tanta lluvia ha caído? Bueno, desde el día 20 de septiembre ya tenemos acumulados bastante significativos en algunas zonas. Ha llovido en el 100% el territorio nacional. Por poner un par de ejemplos, en Ocicala, en el departamento de Morazán, es una zona, pues, no son zonas planas, son una zona bastante montañosa. 149 milímetros, luego Santa Cruz por Río, en el departamento de San Vicente, 171 milímetros, Jucuarán 131, Acajutla 90, es decir, ya tenemos lluvias en todo el país. ¿Cómo van a ser las lluvias que vamos a tener nosotros durante esta semana? Bueno, por la tarde se pueden esperar tormentas, se pueden esperar tormentas eléctricas intensas, como las que se tienen la mayoría de tardes, pero sí por la mañana y durante todo el día se pueden tener diferentes episodios de lluvias tipo temporal, lluvias intermitentes, es decir, lluvias muy leves, pero tal vez con un poquito más de duración. ¿Tenemos un poquito más de agua caída? Bueno, este año va un poquito arriba del promedio, creo que al final del año ya vamos a poder tener una ponderación y poder comparar que tanta agua cayó. Y bueno, eso es malo, ministro. Recordemos que en el mes de junio, por ejemplo, en el mes de junio tuvimos lugares en los que tuvimos casi el 40% del promedio anual en un sitio específico, en la zona de Huachapán, por ejemplo, en el Imposible tuvimos casi 800 milímetros de lluvia, solamente concentrados en esos 10 días que duró el evento, es decir, pero también en el mes de junio tuvimos una baja sensible en la cantidad de lluvia, sin embargo, esta baja sensible aún estuvo arriba del promedio. El mes de junio definitivamente fue el mes, ha sido el mes más copioso, 668 milímetros de promedio nacional, cuando el promedio histórico anda en 310 milímetros, estamos hablando de más del doble del promedio. Entonces, igual ahora en septiembre pues llevamos 220 milímetros y el promedio son 365 milímetros, estaríamos estimando que septiembre se comporte similar al promedio, igual faltan un par de días para que acabe el mes, entonces vamos a estar informando acerca de eso. Pero sí, esta temporada de lluvia definitivamente pues es muy probable que sea, que tengamos más acumulados que el año pasado. ¿Qué ha pasado o qué avances se tienen particularmente con el tema de la contaminación de ríos y sobre todo cuando se trata de ver las sanciones para poder sentar precedentes de aquellos que en algún momento cometemos el gravísimo, digamos, error o delito de estar contaminando de manera, digamos, los ríos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad que el tema se está viendo con ASA, se está viendo desde que se implementó la... Bueno, antes lo veíamos nosotros y ahora pues que ya está ASA, obviamente pues lo ve la ASA. Hay varios procesos ya, hay varios procesos sancionatorios, hay muchísimos expedientes ya certificados a Fiscalía General de la República, es decir, no es esa la intención del gobierno, pues, pero sí es necesario que la gente sepa que si van a contaminar, pues, si hay sanciones, si hay procesos y que no se arriesguen a este tipo de procesos legales, porque lo que se busca pues es tener el país que todos queremos. Entonces, hay regulaciones para todas las actividades, hay regulaciones para las industrias, hay regulaciones para las construcciones, pero también dentro de estas regulaciones sí está el tema de funcionamiento que tiene que cumplir ciertos parámetros, pues, y uno de ellos precisamente, pues, es el poder tratar las aguas antes de vertirlas al cuerpo receptor, de acuerdo al reglamento de aguas en cuerpo receptor. Entonces, son varios temas, lo que se busca es esto, pues, es regular, sí hay bastantes procesos, no podemos hablar mucho de eso, porque son procesos que ya están en las instancias legales correspondientes, pero sí se está trabajando en ese sentido. ¿Qué estrategias concretas se van a implementar de cara a los próximos y qué planes tiene con relación a las prioridades dentro de la agenda del Ministerio, Ministro? Bueno, primero, y lo menciono porque estuvimos hablando de eso al comienzo, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, los sistemas de alerta temprana son sumamente importantes, aquí estamos hablando de la modernización, el mantenimiento de nuestra red de radares, implementación de tecnología nueva, también implementación de todos estos modelos con inteligencia artificial que ya se tienen los modelos predictivos para poder ser mucho más exactos en el pronóstico meteorológico, estamos próximos a lanzar el app de sismos, que es algo que va a poder usar. ¿Nos va a advertir 30 segundos o segundos, como lo hemos visto en otras aplicaciones, que ya sale en los teléfonos, Ministro? Nos va a advertir en el momento. En el momento, ¿no? Todas las aplicaciones que existen no advierten antes. Sí, yo he visto que en algún momento, segundos y ya lo tenemos. Pero es porque el sismo le advirtió al primero de esa aplicación que estaba más cerca del sismo. Pero busquen en Google, pueden buscar todos. Es interesante la aclaración que me hace. Sí, pueden buscar. Porque muchos creen que eso sí es. Cualquier persona puede buscar en Google, métanse a Google, se pueden predecir los temblores y la respuesta va a ser no, no se puede. No se puede. Son cosas que suceden 50 kilómetros bajo tierra y lejos de nosotros. No hay manera de predecirlos. Entonces, eso con un pequeño busque en Google, ahí se soluciona. Luego de eso, pues, está hablando de los programas nuestros, el programa Árboles para el Salvador, que seguimos reforestando, no solamente dentro de áreas protegidas, sino también trabajando con organizaciones, con empresas privadas para poder sacar de los viveros la mayor cantidad de árboles que podamos nosotros. Entonces, nosotros tenemos nuestros programas de siembra y de reforestación, pero también tenemos programas que en los que, pues, donamos árboles y esto, pues, ayuda. ¿Y hay suficientes plantas de árboles que los que se están sembrando en la ciudad capital que pidió el presidente de la República? No solamente hay suficientes, sino que cada una de las especies se siembra de acuerdo al tema de, de acuerdo al lugar, pues. O sea, no se pueden, todo depende de la temperatura, todo depende de la altura, depende de la ubicación, condiciones de humedad, condiciones de viento, etc. Entonces, pues, eso básicamente. El tema relacionado a programas de educación y concientización ambiental es indispensable para una sociedad como la nuestra que tiene precisamente esas debilidades, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Bueno, tenemos nuestra escuela ambiental virtual. La escuela ambiental virtual puede ingresar a la página del Ministerio de Medio Ambiente en ambiente.gov.es. Ahí está la escuela ambiental. Y tiene varios temas que precisamente buscan poder llevar a la población a conocer de qué se trata. Ahí se habla de residuos, ahí se habla de biodiversidad, se habla un poco también del tema de cambio climático, se habla de agua, basura, etc., de biodiversidad. Es decir, lo que se busca es poder que la gente pueda conocer precisamente de qué se trata y cuál es el rol del Ministerio de Medio Ambiente, cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol de todas las personas frente a todo el tema ambiental.